Pero si decidieramos, no, pero de todas formas, atención, yo no estoy, yo no estoy pediendo una moral, esa moral en nombre de la cual se ha hecho tanto daño a la gente, no es eso, yo estoy hablando de ética, que es una cosa mucho más, mucho más seria, o por lo menos más responsable. Bueno, esa insurrección ética, eso no puede ser, no lo permitimos, no vamos a permitir lo que es injusto, lo que no es serio, lo que no es honesto, todo eso. Pero bueno, eso se llamaría yo una insurrección, pero para eso se necesita, en primer lugar, la gana de nacerla. Y en segundo lugar, lo que hace que eso se escuche. Yo no estoy en contra de los medios, pero yo no creo que los medios, los medios de comunicación social, estén cumpliendo sus obligaciones, pero la cumplen una parte de ellos informando. Pero debería hacer algo más, debería decir qué es lo que está pasando con la sociedad humana. Casi todo el mundo está de acuerdo en que es usted un buen ciudadano y una bella persona. ¿Y usted está de acuerdo? Bueno, hago lo que puedo, ¿no? Aunque no se hace nunca tanto cuanto se debería, pero bueno, si yo hago lo que puedo, no se me puede. Y seguir más, claro. Claro. Pero la bondad parece que no está de moda, ¿no? No, la bondad ahora mismo es, se considera una tontería, un disparate, que ser bueno es ser tonto. Si yo pudiera fundar una internacional nueva, pues sería la internacional de la bondad. Es decir, acercar los buenos unos a los otros, donde estén, con independencia de religión, de color, de creencias y todo eso. Condición única para pertenecer a esa internacional, la bondad. Usted es bueno, pues entonces, juntos a nosotros. Y a ver qué es lo que los buenos, que no son tontos, aunque a veces se comportan para disfrazar como si lo fueran, pues quizá. Pero bueno, en el fondo, siempre estamos hablando de esperanzas y de utopías, y a lo mejor esto es una igual a otras, ¿no? No, yo creo que los buenos terminan entendiéndose, ¿no? No, terminan entendiéndose, pero a veces también se entiende, porque hay distintas formas de ser bueno. Y yo le voy a dar un ejemplo. La madre Teresa de Calcuta, que según todo el mundo decía, era una mujer muy buena, y a lo mejor sí, yo no creería nunca nada con esa mujer. Y por una razón muy sencilla, porque ella estaba muy preocupada con salvar las almas de sus enfermos. Y yo me preocuparía muchísimo más con salvar los cuerpos. Entonces, si pensamos que más que una vez se pretendió ofrecer, regalar a madre Teresa de Calcuta un hospital, un hospital completo, y ella lo rechazó, Entonces, ella lo que quería era eso, decir sus oraciones, poner la mano en la frente del moribundo, consolarlo, preparar el alma para llegar al paraíso. Aunque es cierto que el Papa ahora llegue para decir que no hay ningún lugar físico donde se puede decir, esto es el paraíso. Entonces, ahí está una persona buena, que cuando ha muerto todo el mundo se quedó muy impresionado, pues a mí no me gustaría estar con esa persona buena. Es que yo tengo un sentido un poco especial, particular, de lo que sea la bondad. Gracias. Gracias.